Eres mi shooting star, no puedes ser real, eres mi shooting star, no te puedo tocar, eres mi shooting star, no te puedo alcanzar, eres mi shooting star, mi shooting star, mi shooting star, eres mi shooting star, no puedes ser real, eres mi shooting star, no puedes ser real.